Bueno, pues el Chocas se ha pronunciado respecto al tema de Roro Bueno. Ya sabéis que a las feministas no les gustaba que preparara la comida para su novio, que disfrutara cocinando. Y el Chocas se ha pronunciado. El Chocas es un streamer que me cae muy bien. Y vamos a verlo. Vamos a ver qué ha dicho. Me voy a meter en un berenjenal hablando de esto, pero me la pela absolutamente. Seguro. Vamos a subir la calidad a 2160. ¡Vamos, Internet chino! ¡Tú puedes! Y me voy a meter en un berenjenal hablando de esto, pero me la pela absolutamente, porque acabo de ver que sigue siendo trending topic. He visto que se hizo viral esto. Hay una chica que se dedica a hacer vídeos en Internet en su Instagram, ¿vale? No sé si en TikTok también. Y le gusta mucho cocinarle cosas a su novio, ¿vale? Le cocina un montón de cosas súper chulas a su novio. Y la tía se hizo muy viral hace unos meses, ¿vale? ¿Por qué? Porque hace mucha gracia que la tía se curra muchísimo los platos. Y es en plan que ella no compra nada prefabricado, sino que lo fabrica ella. Aparte digo una cosa, que viendo el contenido que hay de Shorts, TikToks y todo eso, el contenido que ella hace es interesante, por lo menos. Y al menos sirve para algo. Porque la mayoría de estas plataformas tienen contenido basura. Ella cuando su novio queda con sus amigos para tal. Y todos los comentarios son en plan, botón de Pablo no la cagues. ¿Por qué siempre hace lo que Pablo quiere? ¿No le pretendería a Pablo bajar el precio de la vivienda? Bueno, son cosas de memes, ¿vale? Atentos al vídeo. Pablo quería que ganáramos la Eurocopa. Es que además habla como si fuese Blancanieves. Sí, me han dicho que esto no es un filtro de TikTok. O sea, que ella no usa filtro de TikTok. Yo sé que hay filtros así, pero ella no lo usa. Voy a cambiarme. El chocas está arriba. Yo me voy a poner debajo del chocas. Y te voy a mirar así, chocas. Te a sus amigos a ver el partido y deciden... Ah, sí, lo que decía. Sí, parece ser que sí que es su voz. Yo pensaba que era un filtro y a mí este tipo de voz me provoca un poquito de cringe. Sobre todo cuando es aposta porque es casi como que pretenden ser niñas. Pero al parecer es su voz real. Entonces no tengo nada que decir. Polé tu voz. Hacer un picoteo español para apoyar a la selección. Primero hice unas croquetas de jamón y de cocido. Trituré toda la carne que me había sobrado del cocido que hice ayer y se lo eché a una bechamel. Después también hice una de jamón y lo dejé reposando ocho horas. ¡Voy a dieta! Mientras tanto me puse a hacer las migas, cortando el pan duro que hice al otro día e hidratándolo con agua y sal. Lo dejé varias horas en la nevera y me puse a freír la panceta, la morcilla choricera y el chorro. ¡Vaya currada! Añadí el pan y lo estuve moviendo sin parar hasta que quedó así. Y después volví a añadir el mutido. Entonces me puse a hacer el panpita porque se me ocurrió que podía rellenarlos como un bocata de caramales. Hice la masa y la dejé reposando una hora. Mientras tanto me puse a hacer el alioli y los calamares rebozados con harina de garbanzo. Saqué entonces la masa, hice bolitas pequeñas, después los abrí y los rellené con los calamares y el alioli. Entonces me puse a hacer la tortilla, corté las patatas en trozos, las puché durante dos horas y los junté con cuatro huevos. Le añadí parmesano, salsa ibérica y miel. ¡Ah, es la mierda! Después la mezcla en la sartén y lo cuajé un poco. ¡Puah, qué rico! Después le di la vuelta y ya estaba lista. Y último me puse con el postre. Quería hacer unos filipinos blancos, así que primero hice la masa. ¡Se hizo filipinos, tú! ¡No, no, locura, locura! Entonces estiré la masa y fui cortándola en círculos. ¡No, no, no, es una locura! Los bañé en chocolate blanco y los dejé secar. Mientras tanto voleé las croquetas y las freí. ¡No, no, no! Los traté todo súper bonito y ya era hora del partido. A los chicos les encantó, sobre todo las croquetas y la tortilla. No dejaron absolutamente nada y obviamente ganamos. No, no, lo que juega esta tía no tiene sentido. Antes de que hablo en chocas, quiero decir que... Es muy, muy obvio, muy obvio, si ves dos vídeos de esta muchacha, que lo que está haciendo es porque le encanta cocinar. Nadie, nadie en su sano juicio, si está obligado a cocinar o si lo hace por algún tipo de rol, que es lo que dicen, algún tipo de rol social, nadie en su sano juicio cocina así por seguir un rol. Vas a lo básico, haz tu puchero, a no sé qué, lo pongo ahí dos horas a cocinar y a tomar por culo. Nadie hace todas esas cosas. Empezó dos días antes de la Eurocopa a preparar la cena de la Eurocopa y se la ha pelado a esta mujer. Bueno, hasta aquí, pues todo bien. Una chavala a la que le gusta la cocina, que quiere a su novio y que le prepara una cena y que la verdad es que hay mucho meme porque la tía se curra una barbaridad a las cenas. O sea, se le ocurre una barbaridad a las comidas y las cenas. Y yo entiendo esos memes y ese cachondeo porque es normal, la tía se le ocurre un montón y bueno, yo entiendo que haya gente que haga memes del rollo. Ah, pues tienes que empezar cuatro días antes. Oye, si quieres preparar una empanada, ¿cuándo empiezas con el pan? Tres meses antes, no sé qué. ¿Qué es lo funable de esto? Porque yo no sé muy bien qué es lo funable. Bueno, lo funable os lo voy a enseñar ahora. Yo siempre me considero feminista si por feminista se entiende igualdad de derechos entre hombres y mujeres. No me considero mujer sumisa. Te dicen por... Que no lo es. Que no lo es. El feminismo, bueno, ya sabréis por varios canales porque si me seguís a mí o estáis viendo este vídeo probablemente sigáis otros canales de la misma temática y el feminismo es un impulso a la mujer. Un impulso a la mujer que está creando desigualdades entre hombres y mujeres, de hecho. Sí, me gritan esclava, no te queremos aquí. Esclavo. Es cosas muy... Qué tremendo, ¿no? Sí, sí, es muy raro, es muy raro que Pablo solamente me pide cosas para comer para que le dejen paz durante unas horas. Esto es muy heavy. Que el grupo Irene Monterista y el grupo feminista considere que una mujer a la que le gusta la cocina le prepare cosas a su pareja con amor y con cariño sea algo que la haga no formar parte de su grupo es probablemente uno de los mayores canales sociales de la sociedad española de las últimas décadas. Que haya un solo ser humano, no una mujer, un solo ser humano que considere que lo que hace esta chavala cocinándole a su pareja porque le sale del potorro sea nocivo o tóxico para el movimiento feminista es nivel enfermedad mental. porque si el feminismo es tratar mal a esta mujer solamente porque haga lo que le salga del cojo entonces no estoy entendiendo muy bien las libertades que estáis defendiendo o el problema que tenéis es que no puede... Bueno, es que ¿qué libertades van a defender cuando no tenían carencia de libertades? Al menos desde hace muchísimos años. ¿Vale? Si antes época de Franco y tal a lo mejor no podían abrir cuentas bancarias y todo eso que también sería discutible vale, no puedes abrir cuentas bancarias pero también quien se va a morir a la mina porque yo por ejemplo vivo en un sitio donde era típica la minería quien se va a morir a la mina que muchos de ellos morían eran los hombres si había una guerra eran los hombres quien iban o sea, también es discutible de si era la mujer que estaba reprimida o estaban los dos jodidos ¿Vale? Puede gustarle la cocina Es que a la mujer moderna le tiene que gustar ser ingeniera Claro No puede ser doctora y cuidar pacientes porque las mujeres de hoy en día para el feminismo no pueden cuidar a nadie Tú eres ingeniera y te gustan los coches y te gusta lo que le gustan a la mayoría de hombres o si no no eres una mujer empoderada Tú no puedes ser lo que a ti te salga del puro Tú tendrás que ser lo que nosotras te digamos Y es lo que pasa con estos grupos que si no piensas como ellos o sea las libertades que ellos defienden están bien hasta que no coincides con ellos cuando tus pensamientos cuando tus ideas entran en conflicto con ellos entonces piden tu censura entonces piden que te funen etcétera etcétera Si no no formas parte de nuestro séquito Ese es el problema que está habiendo libertad hasta lo que a mí me salga del cojo Supongo que la gente que critica a esta pobre muchacha serán las mismas que critican el que modelos trabajen en la Fórmula 1 para abrir la carrera porque se sexualiza la mujer ¿sexualizar el qué amigo? Son mujeres que viven de su imagen igual que los actores y actrices o igual que los modelos viven de su imagen payasa quiérete un poco joder ¿Qué estás haciendo? Es curioso que se quejan se quejan mucho de que la mujer de estas mujeres que trabajan así que si no sé qué que se están sexualizando y tal pero luego no tienen reparos en que una mujer decida abrirse una página azul un OnlyFans es curioso eso Pues claro que están encantadas de trabajar para la Fórmula 1 y cobrar una pasta gracias a su cuerpo para eso se lo cuidan cabrón si no para que van seis días a la semana al gimnasio ¿Pero de qué estamos hablando colega? Cocinar es de esclavas que no te digan lo contrario claro que sí hombre tú no hagas lo que te salga del coño haz lo que ellas te digan claro que sí hombre claro que sí probablemente ese sector feminista extremista y el enemonterista sea probablemente uno de los mayores cánceres del progresismo espero que el peso para mí solo existen dos tipos de feministas o las extremistas o las que no saben lo que es el feminismo porque sí que hay muchas chicas hay muchas chicas que creen que feminismo es que apoyas la igualdad entre hombres y mujeres y tal hay muchas que tienen este discurso sin saber qué están diciendo realmente y aparte es muy obvio a ver todos los movimientos todas las leyes que se están creando a través del feminismo no van en busca de una igualdad que el PSOE se libre de eso de verdad y que solo la izquierda más radical esté totalmente reventada por uno de los mayores cánceres sociales que he visto en mi vida espero de verdad que tomen la decisión de separarse y de y de saber diferenciar bien lo que es el progresismo a esa puta basura porque la izquierda es una parte muy importante de la sociedad y como se junte con los extremistas se van a la mierda porque en los extremos solo forma parte un pequeño porcentaje de la sociedad de gente que está colgada mira que haber transformado a un movimiento tan importante hay una cosa que quiero hacer decir de esto de los extremos que últimamente creo que la gente no sabe muy bien que son extremos precisamente por el discurso que tiene que tiene PSOE precisamente sobre todo PSOE PSOE PP también pero tienen el discurso de que como tú tengas políticas diferentes a las nuestras o que no nos gusten entonces eres de extrema derecha y intentan como hacer ver que eso es muy negativo y que tienes que alejarte de eso eso es muy peligroso para el país pero ¿en qué se basan? ¿de que alguien sea de extrema derecha o no? de extrema izquierda yo creo que PSOE precisamente ahora es de extremísima izquierda de hecho está tomando decisiones dictatoriales tanto como el feminismo como el feminismo en esta puta basura es una de las mayores vergüenzas sociales que he vivido en mi país en toda mi vida y tengo 33 años colega y por supuesto que le voy a dar voz claro hay un shock inicial de que dices primero esto está subiendo muchísimo y muy rápido y a la vez a la vez que hay muchísimo apoyo también hay muchísimo odio que claro la gente odia sin saber sin conocerme de nada y pues puedes tomártelo bien puedes dejar que te afecta y yo creo que a esta chica le pilló de imprevisto a mí el primer vídeo que te ibas tuve así un poco viral que tuvo 20.000 visitas o así y empecé a tener comentarios y tienes digamos tienes un 98% de comentarios positivos y un 2% negativos como te metas a contestar todos los mensajes y a leerte todos los mensajes te vuelves loco te vuelves loco porque los mensajes negativos normalmente te afectan muchísimo más así que yo sobre todo los comentarios negativos suelo ignorarlos no valen mi tiempo o al menos es lo que yo pienso y así evito que me afecten también yo en este caso pues no estoy dejando que me afecten comentarios negativos que no aportan nada los comentarios críticos bienvenidos sean matizo eso te reías o incluso te sientes feminista tú te calificarías como feminista yo soy feminista claro pero yo no soy del feminismo de las mujeres que me están gritando ahora por la calle estamos entre iguales esclava no te queremos aquí todo este tipo de cosas que me dicen que estoy dañando al colectivo o sea yo que está dañando al colectivo es que es una barbaridad la radicalización que ha generado Irene es una barbaridad ¿y qué es del colectivo? es que esa es otra ¿qué es del colectivo? hay hombres y mujeres no hay más ¿qué colectivo? ¿qué están diciendo? ¿qué colectivo? el colectivo feminista cuatro nazis que esta mujer no puede hacer lo que a ella le dé la p*** que tiene que estar controlada por 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 los movimientos sociales de la izquierda más extremista y rancia es una barbaridad apoyo a la libertad de las mujeres para hacer lo que ellas quieran pero ellas no están respetando ese feminismo de ese feminismo formamos parte todos el problema es la definición de feminismo sigue siendo la misma que hace 10 años porque claro yo el término actual se ha modificado 10 años era precisamente se definía como un impulso a la mujer un impulso a la mujer hasta que hasta o al menos debería haber sido así hasta que llegara a tener los mismos derechos legales ante la ley o sea derechos ante la ley que el hombre ya se consiguió o sea el feminismo no tiene cabida simplemente es un un mecanismo para ganar votos crear tensión entre la población y enfrentar a la población el término actual no es el de la RAE el feminismo hoy en día por desgracia es una venganza no una igualdad es una venganza por todo lo que han sucedido las mujeres desgraciadamente a lo largo de la historia del ser humano no 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 y no es por eso son mujeres resentidas hay hombres y mujeres resentidas y esta es la manera de algunas mujeres resentidas de vengarse las extremistas me refiero porque también están las otras que hay otras que son más ignorantes que no antes me refiero a que ignoran no es un insulto sino a que a que ignoran lo que realmente están defendiendo lo que realmente están apoyando porque diciendo que tú eres feminista estás apoyando a esas extremistas que son las que salen a pedir esas esos cambios ante la ley que favorecen a la mujer y discriminan al hombre que es verdad que lo han sufrido pero yo que culpa tengo de lo que haya pasado hace 100 años que culpa tengo que más puedo hacer que lo que hago que es defender los derechos y libertades de las mujeres a cada paso que doy que más quieres que haga lo que no puedo hacer es formar parte de todo el el grupo de Irene Montero y de gente extremadamente radicalizada y vengativa que lo único que quiere es que los hombres nos muramos y que todos los hombres somos potenciales violadores a mí no me gustaría que por el hecho de ser hombre me veas como un potencial violador la verdad te agradecería que no lo hicieses la verdad y me gustaría que permitieses al resto de mujeres que se comporten como les dé la gana la verdad porque si tu forma de ver el feminismo y de ver la igualdad es que esta mujer está haciendo daño al movimiento por cocinar para su pareja me parece que estás un poco desubicada y que lo que tienes que hacer es dejar Twitter y empezar a leer más leer un poquito más de historia leer un poco más de sociedad de astronomía bueno de astronomía mejor no leas porque no te vas a enterar ni papa porque si no entiendes ni cómo funciona una sociedad mejor no te lies mucho pero bueno leer un poco de economía o de política pero temas que sean más viables para ti y creo que todos tenemos que hacer mucho para que esto cambie que yo soy el único que se la juega aquí al pie del cañón con 10.000 o 20.000 personas diciendo esto pero todo el mundo piensa lo mismo sí oler chocas porque ni yo Juan ni Ibai ni Auronplay se van a mojar en el tema estos grandes tienen miedo obviamente de perder lo que tienen y los entiendo en cierta manera los entiendo en cierta manera yo sinceramente estando en su situación creo que haría lo mismo que el chocas pero tampoco lo puedo asegurar es una situación bastante difícil y ole los huevones del chocas sinceramente ponerse en una situación de que tenéis algo tan grande que habéis trabajado tan duro para crearlo para crear esa comunidad que tiene el chocas y pensar que una funa puede significar que lo perdáis todo o sea no es moco de pavo ¿qué pensáis? ¿qué pensáis? ¿que soy el único que lo piensa? el problema es que yo digo esto y mañana tengo un anuncio pagado por con el dinero público ese es el problema por cocinar que es mi pasión o sea yo no estoy cocinando por mi novio porque va por y para él sino yo estoy cocinando por mi novio porque a mí me gusta cocinar y ya está vamos a ver si te parece y cuál es el problema de esto hay que espabilar roro y es muy obvio no hace falta ni que lo dijera las de twitter son es que no hacía falta ni que lo dijera era muy obvio esto era muy obvio todas ingenieras todas ingenieras de Ferrari de McLaren etcétera eso es a lo que se dedican son todas ingenieras claro eso es lo que tienes que ser tú ¿cómo que hacer unas croquetas? roro ni croquetas ni p***as no hagas lo que te gusta harás lo que nosotros te digamos bienvenido al feminismo moderno fuera fuera de este tipo de comentarios bueno desde aquí te mando un abrazo roro a ti a tu novio a los dos siento mucho el calvario por el que estáis pasando por culpa de este movimiento asqueroso y nada bueno pues grande el chocas grande el chocas por soltar esto y y nada hasta aquí el vídeo ya sabéis suscribiros dad un like comentadme abajo que opináis del tema ya os he dicho críticas todas bienvenidas comentarios tóxicos sin aporte no los voy a leer como siempre venga nos vemos en el próximo vídeo chao chau chau